Anónimo, actualmente voy a cumplir 39 años, somos de Veracruz. En ese entonces tenía alrededor de 8 o 9 años, mi primo unos 7. Todos estábamos descalzos jugando y viviendo la vida sin preocupaciones. Éramos de un rancho, donde todos estábamos un poco mugrosos y descalzos, y así estábamos bien. En los ranchos las casas suelen estar bastante separadas, más o menos una casa por hectárea. No había alumbrado público, y la mayoría de las casas tenían apenas tres focos. Estábamos jugando a las escondidas y prácticamente teníamos todo el universo en el que escondernos. Mi primo corrió tras unas plantas de café, alejándose aún más de la poca luz. De repente salió de la nada temblando y con su rostro y cuerpo completamente rígidos. No podía articular una palabra, y como pudo me dijo. Me mordieron dos personas enanas, dos viejitos enanos. Tenían mordidos desde la cintura hacia abajo. Tuvo fiebre durante unos tres días y dejó de hablar por completo. Después de casi un año, volvió a hablar, pero desarrolló tartamudez. No es capaz de quedarse solo por las noches, y mucho menos dormir sin luz. A pesar de que intentamos preguntarle sobre lo que le sucedió, hasta el día de hoy, nunca habla de eso.